Hola familia humana, familia de la humanidad y hermandad de magos y magas, espero que se encuentren de maravilla este día y pues bueno, desearles un mágico, extraordinario, sol, día, ciclo, como le quieras llamar para que puedas crear esos resultados extraordinarios y constituir esos deseos y esos anhelos de lo que quieres lograr, alcanzar u obtener y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante y que ya hemos escuchado en diferentes corrientes y yo creo que mucha gente ha escuchado hablar de este tema del yo soy. Vamos a aterrizarlo más hacia otro sentido, con otro criterio, porque yo sé que mucha gente habla del tema de las dimensiones y se habla mucho del tema de las dimensiones, muchas personas hablan de que existen 22 dimensiones, el universo, que en realidad son 12, por eso hablamos de 11 dimensiones que constituyen la parte estructural del universo, por así decirlo, y una doceava dimensión que es la que comúnmente se ha conocido como la dimensión desconocida, este pensamiento más conspiratorio, que no vamos a entrar en eso como a sobrevalorar una fuerza constitutiva, pero sí de manera principal o esencial entenderlo desde otro lente, desde otra perspectiva en donde ya no vamos a hablar de esas 12 dimensiones que constituyen al universo o de las 22 dimensiones universales en las cuales nosotros nos desenvolvemos y entrar a esta parte tridimensional de los seres que somos y tal, vamos a hablar de otras dimensiones que no sé si tengan un título en particular, o sea, la realidad es que no sé si tengan un título a priori hablar de dimensiones de conciencia o dimensiones del ser o dimensiones universales o dimensiones, tratémoslo como dimensiones tal cual, porque de eso es de lo que vamos a hablar, del yo soy, ¿qué soy? Soy y ya está, le queremos poner diferentes significados y todo cuando justamente tiene que aterrizarse a ese soy y punto, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir reconstruyendo conforme vayamos avanzando en este video, en este audio, por cualquier plataforma que lo esté escuchando, si lo estás viendo en YouTube, si lo estás escuchando en alguna plataforma de podcast o si lo estás viendo en alguna de las redes sociales. Bueno, ¿a qué va esto? El tema de las dimensiones, entenderlas como... Vamos a hablar de cinco dimensiones en las cuales, si nosotros nos constituyéramos, por así decirlo, como sujetos dimensionales, entraríamos en cinco dimensiones, ¿no? Esta primera dimensión que sería uno de entrar en una dimensión de ilusión, de imaginación, en donde esa parte imaginativa, ilusoria, ¿no? La ilusoria ilusión o romper esa ilusoria ilusión, en donde estamos en una lucha constante de una solución identitaria sobre aquello que nos constituye, ¿no? Nuestras creencias y tal, nuestros pensamientos, todo lo que nos va llegando, en donde es como que, sí, mis pensamientos y tal, y que nos creemos dueños de nuestros pensamientos, cuando en realidad nuestros pensamientos son dueños de nosotros, ¿no? O sea, también es entender el lenguaje de la misma forma, que no somos dueños de nuestro lenguaje o de nuestra palabra, sino que al revés, o sea, las palabras y el lenguaje nos agarran, ¿no? Nos somete, por así decirlo. O sea, las palabras son dueños de nosotros, son dueñas de nosotros, pero el lenguaje es dueño de nosotros mismos. Entonces, esta primera dimensión de la imaginación, de la ilusión, es donde la mayoría de las personas viven con el y si yo viera tal, y si yo hiciera esto, si yo fuera tal cosa. Pregúntate tú ahorita, en este momento, esa primera dimensión, ¿no? ¿En qué momento de mi realidad, de mis etapas de desarrollo he estado solamente en esa primera dimensión, en donde todo es ilusión, en donde visualizo, ¿no?, a futuro algo, pues, tal vez puede ser meramente imposible, tal vez no posible, pero puede ser real o irreal o más acercado a la realidad de otro, no tanto a la mía. Entonces, esa primera dimensión de vivir en la ilusión, en la imaginación, en el vivir en el futuro incierto, en esa total ambivalencia, en esa variante de no saber ni siquiera a dónde voy, ¿no? Y lo justificamos mucho en el sentido de que, pues, voy fluyendo, ¿no? Fluye, suelta y tal, pero ¿qué hacemos nuestro? ¿Qué tanto de lo que estamos soltando y fluyendo? ¿O hasta qué punto también nos estamos soltando nosotros mismos? ¿Qué tanto también estamos soltando nuestras creencias o nuestros propios deseos o lo que realmente queremos? Entonces, esa sería como una primera dimensión. Una segunda dimensión sería la dimensión de la teoría, que justamente por decirlo como 2D, como plano, pues lo entendemos como cualquier ese otro plano, ¿no? Ese 2D en donde todo es, justo tengo aquí el libro, es como que esto es plano, esto es 2D, esto es teoría, ¿sí? Esto es 2D, es plano. Entonces, en esta teoría es en donde la mayoría de las personas se mueven por el hecho de darle el valor al conocimiento. Y no es que no lo tenga, ojo, porque podemos vivir en diferentes dimensiones o todas integradas medianamente al mismo tiempo que las estamos experimentando. Pero estar en ese 2D es vivir en la teoría. O sea, no es el yo soy como soy o el ser, sino que cosificamos esa esencia, por así decirlo. Entonces, no termina siendo un yo soy, sino un soy yo, ¿no? O sea, lo que yo creo, o sea, soy en tanto yo creo eso, ¿no? O pienso eso porque eso cognitivo, esa información, ese conocimiento es lo que me constituye. Y en tanto eso es verdad o no de verdad, es lo que yo creo y es lo que yo hago y es lo que yo experimento. Luego viene, ya hablando de experimentación o de un sentido situacional sobre lo que vamos viviendo o experimentando, entra esta tercera dimensión de la acción, de llevar a cabo, que ya no alcanza con saber, ¿no? Porque pues ya no es por lo que sabes, sino por lo que haces con lo que sabes, ¿no? Eso que tú estás haciendo con lo que ya has aprendido, con el conocimiento que tienes. ¿Qué haces con ese conocimiento? Pregúntate. Cuestiónate y si puedes comentarlo, estaría padrísimo. Porque yo sé que mucha gente, algunos todavía están en 1D, en ilusión, en tal. Pero si estás escuchando y estás viendo esto, por lo menos ya estás en 2D y en 3D, ¿no? Esos 3D que ya solamente no alcanza con lo que saben, sino que están haciendo algo al respecto con eso que están aprendiendo. ¿Qué haces con eso que sabes? Me encantaría saber qué estás haciendo, ¿no? Puedes comentar aquí en el canal, en el video. Comenta tú qué haces con lo que sabes, ¿no? Y cuestionate, ¿realmente eso es lo que quiero hacer con todo lo que ya sé? De primeridad te puedo decir que a mí me encanta compartir, ¿no? Yo escucho y aprendo de mucha gente, de muchos personajes, filósofos, psicoanalistas, actores, actrices, escritores, de todo tipo de corrientes, ¿no? Incluso hasta científicos, físicos, matemáticos, biólogos, etc. Me encanta aprender de mucha gente, pero me encanta más aprender de lo que están haciendo con eso que saben. Y en tanto yo me voy alimentando de todo esto, también voy en una lucha dialógica en donde en esta dialéctica veo realmente qué puedo integrar, ¿no? O sea, un primer precepto, un segundo y a partir de eso qué puedo remasterizar o qué valor agregado le puedo dar para darle un nuevo entendimiento hacia como yo lo estoy viviendo y experimentando. Entonces, ¿qué es ese 3D que te lleva a la acción, que te lleva a actuar, que es lo que haces en realidad? Y preguntarte eso, o sea, ¿realmente eso es lo que yo quiero hacer o lo hago porque puedo hacerlo o lo hago porque es lo que mi realidad me permite hacer, ¿no? Entonces, realmente entrar en esta línea, en esa tercera dimensión del hacer, ¿no? De las personas de acción que se mueven, que actúan, que accionan, que están haciendo algo en pro, ¿no? O sea, entender ya sea ambientalista, de conocimiento, de compartir, ¿no? Por ejemplo, desde mi parte es, me encanta esto, compartirte lo que voy aprendiendo sin creerme dueño de nada, ni ser creador de conocimiento, ni de saberes, ni de nada. Simplemente son diferentes interpretaciones, intercambios de opiniones y leer un libro y compartirte. Es como que yo leí de esta persona, aprendí esto y esto te comparto, ¿no? Sin ser dueño de eso. Yo creo que nos volvemos dueños cuando pasamos a una cuarta dimensión. Esta cuarta dimensión es la de la experiencia real, en donde entendemos que todo aquello que está a nuestro alrededor como realidad o que percibimos como realidad, tal vez no sea como realmente la estamos percibiendo, pero en tanto nos damos la oportunidad de experimentarlo, es que vamos constituyendo nuestras propias creencias, ¿no? O sea, ya no vivimos con creencias prestadas, sino empezamos a crear creencias propias. Ese es el juego de las creencias. Es como que empieza a crear nuevas creencias porque esto que yo estoy viviendo lo estoy poniendo a prueba. O sea, estoy experimentando esa idea que tengo, esa cartografía que me constituye, esa creencia que me ha acompañado, la pongo a prueba, la pongo a prueba, la pongo a experimentación. Y cuando experimento eso, si veo que es funcional, pues bueno, la sigo acompañando en mí. Pero si veo que no es funcional, pues hay que renunciar a eso, ¿no? Ese es el nivel de conciencia en una cuarta dimensión, en donde ya esta cuarta dimensión de humanidad es en donde entramos en una etapa que hoy en día la conocemos como esta era de la conciencia, ¿no? Este despertar de conciencia en donde nosotros siendo en conjunto o un inconsciente colectivo que está despertando en conciencia, está experimentando una realidad diferente a como anteriormente nos las hubieran enseñado. Bueno, fuera del 1, 2D o 3D, o sea, más allá de la acción, del hacer con lo que yo sé y de lo que había imaginado en algún momento, porque en algún momento escuché una canción que me encantó, es ¿por qué hago lo mismo cuando siempre me sentí diferente? ¿Por qué estoy en un ambiente o en un punto en donde estoy haciendo lo mismo que todos los demás si siempre me sentí distinto? Y eso es entrar en esta cuarta dimensión de vivo la experiencia real porque la experiencia real va más allá de una simulación. Expongo a prueba mis emociones, mis sentimientos y me arriesgo a arriesgarme, arriesgate a arriesgarte, a constituir una nueva percepción, porque eso nos da la posibilidad de entrar a una quinta dimensión. Y esta quinta dimensión es a la que quería llegar con el término del yo soy. La quinta dimensión es despertar lo ungido en cada uno de nosotros, es lograr esa unción personal. La quinta dimensión es de humanidad, esa es previa, esa es en una cuarta dimensión. La quinta dimensión es integrar eso divino en cada uno de nosotros, eso mágico en cada uno de nosotros, ese espíritu con el que estamos realmente creemos que está separado, aunque inconscientemente lo tengamos, creemos inconscientemente que está integrado. Es como que yo soy este espíritu, pero mi espíritu es el que me somete, que me constituye, que me reprime incluso. Es como esta parte en donde nada está fuera de esto. A través de esto es que le doy una interpretación. Y más allá de ser una hermenéutica sobre el yo soy, sería ser una meta hermenéutica. Es decir, vamos más allá de este arte de interpretar un solo precepto por lo que nos constituye. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Esta quinta dimensión de unción personal, de despertar lo ungido en cada uno de nosotros, de no ver lo divino o lo sagrado o lo supeditado o el universo como algo externo a nosotros como seres corpóreos, como materia, como sustancia. Verlo como una integración, en donde justo este homo divismus, este humano no humanizado, sino este humano divinizado, este humano integrado entre lo divino, entre el ser y el yo, estamos en este camino. Y en este camino, en donde un inconsciente colectivo empieza a despertar, hoy en día hay un despertar de conciencia. Pero justamente este mito iniciático, que yo sé que muchos lo han escuchado y todos lo hemos cantado, que son las mañanitas. Ahí este mito es un mito iniciático, es un canto iniciático, en donde anteriormente, no sé si ustedes se hubieran preguntado, no sé si se habían preguntado, ¿por qué las mañanitas las canta el rey David? ¿No? O sea, ¿por qué el rey David? Cuando yo me cuestioné esto fue como, ¿por qué las mañanitas las canta el rey David? En realidad es un canto iniciático, de un mito iniciático del rey David, que deja entre el rey Salomón y el rey David y toda esta parte del linaje que va acompañando a todo este pueblo o a toda esta comunidad, en donde él justamente hablaba y le decía a su pueblo, despierten, pueblo despierten. Hay dos despertares. Uno, el primero, cuando nosotros le cantamos a una persona las mañanitas, le decimos, este, ah, fulanito despierta, fulanito despierta, ¿no? Despierta, fulanito despierta. ¿Por qué hay dos despertares? ¿Por qué decimos dos despertares? Uno, porque es un despertar de conciencia para lograr un despertar espiritual. Este despertar espiritual en donde esotéricamente se entiende como este movimiento serpenteado del espíritu, en donde requerimos atravesar el plano físico, el plano psíquico y el plano espiritual, ¿no? Estas tres puertas que logramos atravesar a través de esta quinta dimensión y ahí ese despertar espiritual es donde alcanzamos el yo soy. En tanto, yo, mi conciencia, soy espíritu, ¿sí? Yo soy. Que no es lo mismo entenderlo y que aquí es en donde entra esta lucha dialógica entre el yo soy y soy yo. Si este yo soy, en tanto soy porque somos, el yo soy termina siendo en realidad plural. Porque no es que yo soy porque soy, sino soy porque somos. Porque psíquicamente lo podríamos decir, nos constituimos a través del otro yo e identificamos nuestras faltas o nuestros vacíos a través de lo que otras personas también nos van dando o integrando en cada uno de nosotros. Entonces, el yo soy es plural. No veas como el yo soy solamente es yo soy y punto. No, porque eso sería caer en la singularidad o en el sentido de primeridad de ver soy yo y ya está, ¿no? O sea, ahí cerramos el límite. En soy yo, no, es yo soy, pero ese yo soy como plural. Y quisiera que se asimilara más allá de entenderse el yo soy como plural de manera axiomática. En el momento en el que yo digo yo soy, ya estoy diciendo somos, ¿sí? Soy porque eres, soy porque somos, soy en tanto, soy siendo, ser, tú siendo, soy siendo nosotros, ¿sí? Es este tema, igual es más complejo de entenderlo, pero el objetivo no es que lo entiendan, es que integren, ¿no? Y que les haga sentido este hecho de yo soy en tanto somos, ¿no? Soy en tanto somos en cualquiera de estas dimensiones, imaginación, teoría, acción, experiencias reales, vivir la experiencia real. Esto es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de enseñanza experienciada. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es yo soy, es plural, porque soy en tanto somos, ¿sí? Y dejar a un lado el soy yo, porque para lo único que nos sirve el soy yo es para entender el yo que nos constituye y el ello que nos dirige. Entonces, yo soy es como ir a ese super yo, aunque nunca tengamos acceso a eso, pero ir como a eso supeditado, a ese super hermano, como decía Nietzsche, ¿no? Lograr incluso a esa etapa de niño, ¿no? De inocencia, de donde todo es descubrimiento y volvernos creadores de una nueva realidad. Y ya pasar por este proceso del camello, del león y llegar a ser niños y crear, ¿sí? Tener desde esta inocencia, crear y avanzar al origen en donde yo soy porque somos. El yo soy es plural. Entonces, yo soy porque tú eres, tú eres porque yo soy. Y yo soy porque somos y tú eres porque somos también. Entonces, espero que hayas disfrutado este mensaje, que hayas disfrutado este yo soy, ¿no? En tanto somos y estamos todos aquí reunidos, los que estén escuchando, viendo este mensaje. Recuerden el yo soy en tanto somos, ¿no? Todo lo que nos rodea, las personas que nos acompañan, la naturaleza, la sustancia, el universo, los estados de agregación de la materia. Todo aquello que nos pueda acompañar nos hace yo soy, ¿no? Soy porque somos. Recuerden esto, el yo soy es plural, ¿sí? Soy porque somos. Y soy yo el que ahorita les va a decir específicamente, ¿no? Que si esto es de valor, pues lo compartas con otro yo soy, ¿no? Con otro siendo somos. El verlo como plural, aunque lo hablemos en singular, que se entienda el mensaje, ¿sí? De manera general, de manera tipificada, de manera plural para todos nosotros. Así es que, bueno, pues disfruta este jueves. Nos vemos en un próximo episodio. Me gustaría que dejaras tus comentarios y que nos dijeras de qué te gustaría que habláramos o qué temas te parecen interesantes. Y también no solamente estoy aquí para compartir información y compartirles lo que yo siento y lo que yo pienso, sino también estoy aquí para aprender de todos y cada uno de ustedes. Así es que si puedes dejar un comentario, pues con alguna retroalimentación que vaya en pro de este mensaje que igual y a mí me pudiera ayudar, incluso también a aprender de ti que estás viendo este video, que estás escuchando este audio, me encantaría hacerlo. Recibo todos los mensajes, leo todos los mensajes. Yo sé que a veces me ha pasado mucho, más en Instagram, que me llegan mensajes directos y de pronto veo mi bandeja con cientos y después un poquito más de mil mensajes. Pero ten la certeza de que siempre me doy la oportunidad y el tiempo de responderle a todas las personas que me escriben. Entonces me puedes escribir a través de cualquiera de las redes sociales. Puede ser Instagram, puede ser TikTok, puede ser YouTube. Si estás viendo este video en YouTube, pues bueno, puedes comentar, puedes agregar tus opiniones. Entonces también vamos a hacer un intercambio afable de críticas, de pensamientos sobre estos temas. Así es que te invito a que, pues bueno, generemos este espacio en donde estemos comentando óptimamente y afablemente lo que cada uno de nosotros percibimos y hacer un intercambio de ideas sin que esto se convierta en una lucha o en un debate y que lo volvamos algo denso. Vamos haciéndolo sutil porque en tanto eres, todos somos. Y podemos crear un espacio muy ameno, muy armónico, muy afable para poder hacer un intercambio de ideas. Entonces los invito para que le puedan dar el like, suscríbanse, denle clic a la campanita, comenten, compartan, píquenle a todos los botones de los diferentes medios en los que estén escuchando o viendo este episodio. Y pues nos vemos el próximo jueves. Mi nombre es Eder Campos y yo soy Porque Tú Eres. Que la magia te acompañe y te mando un fuerte abrazo, mucho amor y muchas bendiciones.